Millonario Y con esta mística de no cambiar, de mantener una base, seguramente va a pelear nuevamente el campeonato porque los jugadores creen en el entrenador, los hinchas creen en el equipo y la verdad que hoy por hoy la fila de Millonarios hay una motivación y una alegría enorme.